¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que vea en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! Estamos en Colón y 14 de julio, nos venimos a encontrar con el titular del envial que está trabajando justo en esta zona de la ciudad y al mismo tiempo está gestionando e interactuando con los distintos usuarios a través de sus redes sociales. Bueno, Santiago, ¿qué representan las redes sociales en un año electoral como 2015? Bueno, son una herramienta muy importante que se suma a la comunicación normal y habitual. Desde hace muchos años que la política transmite sus ideas, sus propuestas casa por casa a través de un folleto, aquellas personas que escuchan radio, que miran televisión y por supuesto que a partir de tener redes sociales es una herramienta más para contarles, en este caso a los marplatenses, cuáles son nuestras propuestas, cuáles son nuestras intenciones y una forma de comunicarnos. ¿Y del lado de la gestión, te permite una mejor comunicación con la gente? Sin duda lo que nos permite hacer es estar más cerca, nos acercan a los vecinos porque muchas veces una ciudad del tamaño de Mar del Plata que tiene más de 630.000 habitantes no permite contactos personales con todos, pero sí nos permite recibir reclamos, escuchar alguna idea, transmitir y también se transforman de alguna forma en una manera de ver lo que hacemos porque las redes son abiertas, cualquiera las puede ver, simplemente hay que aceptar una invitación a ser amigos o seguirse mutuamente en Twitter. Así que son súper amplias y nos ayudan mucho. ¿Podés hacer una comparación en cómo era la etapa previa, digamos, de la comunicación entre los ciudadanos y el gobierno municipal con las redes sociales? Yo creo que, si nos acordamos no hace mucho tiempo, era la llamada telefónica a un conmutador de la municipalidad que había una persona o varias que atendían y que pasaban la llamada a otra oficina y así sucesivamente o una nota por mesa de entradas con un número de expediente como las únicas vías. Tal vez también había una estrategia de encontrarlo al funcionario en algún acto o ir a verlo en la oficina como única instancia. Hoy a todo eso que sigue estando, por supuesto, se le suman centros de atención al vecino moderno como es el 147, vía web, mensaje de texto, llamada telefónica, por Twitter. La municipalidad tiene un Facebook muy importante con mucha difusión, también está la vía del Twitter y se van sumando otras redes de a poco, ¿no? Las redes masivas son las que la municipalidad maneja y maneja mejor y a medida que van creciendo las demás yo creo que hay un proceso de ir ingresando como Estado municipal y como funcionarios para utilizar todas las vías de comunicación posibles. Además de las redes sociales, lo que se fue desarrollando más fue la conexión mobile, digamos. Vos podés estar en cualquier lugar con tu teléfono conectado. Por tu trabajo vos estás mucho en la calle, en diferentes puntos de Mar del Plata. ¿Esto te sirve también para realizar la tarea? Me sirve mucho a mí y también me sirve que los vecinos lo hagan. Mirá, yo ahora tengo más inspectores en la ciudad con todos los vecinos que me mandan una foto de un pozo, una foto de una luz prendida de día o apagada. Yo tomo referencias con mi teléfono con GPS y se lo envío a mi equipo de trabajo. Nosotros hacemos muchas inspecciones oculares, con lo cual a veces como uno no puede ir, la foto o entrar por Google Earth y fijarse en alguna cosa particular. La verdad que la tecnología ayuda muchísimo. No hay que tenerle miedo, también brinda un caudal de información muy importante que hay que tomarlo como un aliado estratégico porque la información siempre es buena. Lo más importante es qué hacemos nosotros con esa información y lo nuestro es dar respuestas. Ahí está el punto, ¿no? Pero la información siempre y la tecnología es un gran aliado para la gestión municipal. Y mezclás un poco también lo que es, digamos, un usuario personal tuyo o contar algo que no tenga que ver siempre con la gestión en redes sociales o te dedicas solamente a comunicar cosas de gestión. No, también personales. Yo, además de ser funcionario, tengo una familia, tengo gustos, tengo una vida. Cuando mi club gana, me expreso. Cuando cumple años un amigo, también lo hago. Cuando hay momentos importantes que mi familia, que también es amiga mía en las redes, yo tengo un hermano que vive fuera de la Argentina, quiero que también se enteren, las utilizo. Lo que no hago es una sobreexposición de mis hijos por un tema que hay que cuidar un poco de las formas, pero en realidad yo disfruto mucho de compartir mi vida y de todo lo que me pasa con la gente que me quiere y con la gente que, de alguna manera, es parte de mi vida. Y la verdad que casi todas las personas con las que tengo contacto van agregando algún elemento a mi vida y la van cambiando de una manera casi siempre positiva. Algunos no, pero casi siempre positiva. Al momento de terminar esta nota, Santiago Bonifati contaba con 3.184 seguidores y estaba siguiendo 3.441 usuarios en Twitter. En sus publicaciones alterna logros e información de gestión con fotos y eventos de su vida familiar. En Facebook cuenta con 8.676 me gusta. En esta plataforma suele publicar informes sobre el desarrollo de su área, zonas de la ciudad donde se están realizando trabajos y publicaciones surgidas de la web de su partido Acción Marplatense. ¿Encontrás alguna diferencia o lo utilizás de manera diferente Facebook que Twitter? Bueno, el Twitter me parece que tiene una cosa como mucho más inmediata, donde con muy poca información y con una foto podés lograr un resultado muy rápido. En Twitter y en Facebook veo más tiempo para escribir, veo más desarrollo, veo más comentarios, mucho más comentario de lo que va pasando. Y me parece que el Twitter tiene una cosa más periodística y más inmediata. Y el Facebook tiene una cosa más poética o más periodística, pero de relato. Y yo intento diferenciar ambas cosas para poder expresarme de la manera en que creo que la comunicación va. No siempre se puede, pero en ambos casos leo todo y respondo todo yo, porque me parece que la gente intenta escribirme a mí y yo intento dar una respuesta clara en cada uno de los casos. ¿Te parece que parte de la campaña para 2015 puede ir a través de las redes sociales? No tengo dudas. Me parece que ya la campaña 2013 tuvo... Una presencia fuerte. Absoluta. Me parece que todos los candidatos se expresaron. Algunos elegían contar alguna novedad por redes sociales para darle mayor difusión a su red social. Y creo que eso ha ido creciendo. Me parece que ningún candidato se pinta a sí mismo sin esta vía de comunicación. Porque creo que los ciudadanos de la Argentina, del mundo, del Mar del Plata, conviven con las redes sociales todos. Hay muy poca gente que no es usuaria de nada. Y entonces la verdad es que lo que estamos haciendo simplemente es hacer lo que hacen todos. Usar las redes sociales como cualquier otro. Me parece que es medio innato a lo que nos pasa como integrantes de esta sociedad. Y además las diferentes edades con las cuales te podés encontrar. Porque no es solamente... Antes la computación era solamente para la gente más joven. Hoy te encontrás con gente grande que utiliza Facebook tranquilamente. Sí, ahí hay un fenómeno muy particular. En la Fundación de Acción Marplatense tenemos un curso dedicado justamente a informática para adultos mayores. Porque hay toda una comunidad en Mar del Plata que quiere ingresar porque ahí pueden ver a sus nietos que viven afuera. Pueden actualizarse las fotos de sus amigos. Hay un ingreso masivo a algún tipo de red de gente mayor. Y hay que observarlo porque hay más tiempo para que escriban, hay tiempo para que se expresen. Están conectados sin salir de su casa. Yo creo que hay algunos elementos que a una determinada franjetaria la han beneficiado mucho. Un poquito haciendo futurología o jugando un poco al futuro de la comunicación. ¿Qué te parece que va a haber? ¿Más interactividad? ¿Mayor comunicación los próximos años a través de redes sociales o de otras plataformas? Yo creo que sí. Creo que hay algunos fenómenos que ya se expresaron. Hay una diputada en España que toma sus decisiones basándose en la participación que pone en su página web o en alguna de sus redes. Dice, bueno, decime que sí o que no a tal propuesta que está en la Cámara de Diputados. Hacen una especie de censo. Sí, yo si ponerme a juzgar si eso es lo que hay que hacer, yo ya lo veo. Me parece que eso está pasando. De a poco hay movimientos sociales que se han generado protestas masivas convocándose por Facebook. Hace poco hemos visto unas expresiones en España extraordinarias, pero no es el único lugar. Yo creo que las redes empiezan a ser un canal de comunicación. Y la otra cosa que sucede es que es una comunicación directa, sin intermediarios. Y eso hace que tenga una credibilidad bastante interesante, porque los medios de comunicación y los medios masivos de comunicación son un intermediario que tiene una línea editorial, que marca una instancia donde la gente encuentra un intermediario entre lo que quiere ver y la propuesta. Me parece que las redes sociales son comunicación directa. Y eso tiene un valor interesante para la política mucho.